Encuentro muy equilibrado en sus números, realmente me sorprendió gratuamente eso. Se ha avanzado en muchas cosas como la modernización, receta electrónica, contacto con el afiliado y eso nos da como un puntapié para trabajar en muchas más cosas, siempre con esta línea que realmente está muy buena. La idea es darle una respuesta a cada uno que venga, siempre dentro del alcance y las limitaciones que tiene la obra social, lo más importante es que el afiliado se vaya con una respuesta, pero son diferentes respuestas porque son 125.000 afiliados, como decía la gobernadora. Para mí es un orgullo grandísimo que me haya convocado la gobernadora, yo hace varios años que no estaba trabajando, estaba jubilada y que me hayan convocado nuevamente, realmente es un enorme orgullo. Es muy importante que gente que haya sido elegida y que no haya pertenecido, como quien diría, al oficialismo, ahora esté dentro de la caja y conozca realmente cómo son los movimientos de la caja y ver con su aporte, ver cómo se puede mejorar, porque siempre todo es mejorable. Entonces creo que es muy loable esto de que tengamos su punto de vista. Yo he trabajado tanto con Jerez como con Constantino y la verdad que, bueno, siempre tenemos que trabajar en pos de que esté mejor la gente, ninguna duda.